¡Hola! Primero de todo deciros que si veis cambios en la luz es porque es un día así raro y va y viene el sol. Y segunda cosa, si veis que tengo como marca roja en la cara es porque he tenido la genial idea de tocarme los puntos negros antes de empezar a grabar el vídeo. Dicho todo esto, comenzamos. ¿De dónde habéis sacado a esta tía tan rara? ¿De dónde habéis sacado a esta tía? Y ella lo lleva yo también. Todas que allí que iba yo a todos lados, a todos lados, me acuerdo perfectamente que llevaba un clip blanco y yo me sentía la más moderna sobre la faz de la tierra. Encima, cuando te quitaba eso, se te quedaba el agujero más grande. Y yo aquello era como si tuviera el agujero de la madriguera por la que se cae Alicia en el País de las Maravillas. Hola. Pues eso me pensaba yo que tenía. Y luego en verdad era, imagínate, el agujero de un clip. Pues siguiendo con que yo me pensaba que tenía un agujero enorme, llegamos un día a un centro comercial y yo vi un dilatador de esos que son así de caracol. Es que no lo puedo enseñar porque no sé de dónde ha ido para. Lo he perdido. Pues yo lo vi y dije, esto para mí, porque esto está guapísimo. Era blanco y tenía como unos triángulos negros. Y yo, chavito, yo todo lo que fuera ser super guay de la vida, me lo compré. ¿Y qué pasó? Pues que efectivamente cuando intenté metérmelo, aquello no entraba ni a la de atrás. O sea, de la punta, pero de la punta a punta que aquellos que no se sostenían, bueno, pues de ahí no pasaba. Y dije, adiós. Al cabo del tiempo me volví a reencontrar con él. Y no recuerdo si fue porque yo ya había visto fotos sobre esto en Tumbroom. Por favor, decirme que no soy la única persona sobre la faz de la Tierra que antes esa vez que se pronunciaba Tumblr le decía Tumbroom. Decidí metérmelo tranquilamente. Bueno, tranquilamente. Porque os imagináis lo que aquello tenía que doler porque es que yo me tendría que comprar otro más chico antes que eso. Y yo creo que lo que pasa con los tatuajes tiene que ser algo parecido a lo que a mí me pasó con la dilatación. Porque era como que ya estaba metido. Ya tenía yo mi buen agujerito. Y ahora yo quería un agujero más grande y más grande y más grande. Después de aquella dilatación yo me podía meter este pendiente. Pero a mí esto me parecía que era muy chico. Y yo dije yo lo quiero más grande. Así que me empecé a meter el caracolito este que yo me acuerdo que con la vaselina no me entraba pero le echaba un gel que tenía en mi casa o lo que sea. Y esto entraba de un tirón. Me dolía después pero es que entraba de una pasadera como un plan maravilloso. Porque creo que eso es malo. Porque yo me dilaté la oreja súper rápido. Y por lo visto tienes que esperar de uno a dos meses. Entonces, o sea, no, no. Que tienes que ir aumentando uno o dos milímetros al mes. Y ya os digo yo que eso yo no lo cumplí. Bueno, que me fui metiendo este y entonces pasé a tener estos. Que me compré uno blanco y uno negro porque yo ya era la reina de las dilataciones. Vamos, ah, si no lo sabéis. Las dilataciones huelen un poco regulín, regulín, horrible, huelen horrible. Te las lavas y siguen oliendo horrible. Al cabo del tiempo que yo me supo a poco yo me tuve que comprar otro dilatador más grande. Este ya sí que no es de silicona. Este es de plástico y cuesta un huevo de pato que te entre. Ni con vaselina, ni con el gel S, ni con jabón. Este cuesta un huevo de pato que te entre. Pues cuando finalmente lo conseguí me compré mi dilatador naranja. Que para mí era mi favorito de todos los que había tenido por el momento. Yo iba con mi dilatador naranja, aparte porque era el único que tenía. Yo iba con mi dilatador naranja a todos lados. Con el dilatador naranja estuve hasta que me compré el vestido para la graduación. Que me lo compré rosa. Y yo dije, las hay menos catetas en tu pueblo. Y me llegué a la tienda a comprarme un dilatador negro para que me fuera a juego con todo lo que me iba a poner. Y me dijo el hombre, porque yo me graduaba en junio. Me dijo el hombre, y porque no te lo compras de silicona, que huelen menos. Y el hombre me convenció y yo me compré mi buen dilatador de silicona. Y maravilloso. Yo estaba súper contenta con mi dilatador de silicona. Y ya no recuerdo cómo me acabé poniendo este, luego este. Que este se llega hasta los 14 milímetros. Y de alguno de los dos sale este. Y digo de alguno de los dos porque yo recuerdo ponerme este. Y después de ponerme este, ponerme este. ¿Qué pasa? Que yo este también lo tenía. Este es de 12 milímetros. Y yo también lo tenía de silicona. También perdí el dilatador de silicona porque, no sé, se me caen o, no sé, la verdad. Pero siempre los pierdo. Y al volver a ponerme este amarillo, no sé cómo tampoco, me metí un pellizco. Y cuando me quité el dilatador, me tiré un tiempo sin dilatador y el agujero se me cerró a 8 milímetros. Así que entonces me puse este otra vez. Que yo pensaba que era el que me iba a llevar a este. Y cuando me entró hasta el fondo, este se me quedaba pequeño. Y ya me tuve que pasar a comprar este. Que este sí es de silicona. Y estos son 14 milímetros. Por eso digo que no sé exactamente cómo va el juego ese de los dilatadores esos. Es el que llevo puesto también. Como los perdía siempre, cuando iba yo siempre me compraba dos. Y yo pensaba que el que dejaba desaparecía o algo. Porque siempre lo dejaba ahí detrás. Se me olvidaba guardarlo y desaparecía. Y ahora cuando he ido a grabar este vídeo, he descubierto que tengo pues nada más y nada menos que 3 dilatadores. Lo tengo en plástico. Pero este para el verano huele peor. Bueno, porque es de plástico, huele regulero. Y luego me gusta ponerme con los dilatadores, me gusta ponerme el pendiente este de aquí. Que me pasa lo mismo. Siempre me compro dos, pensaba que lo había perdido y ahora gracias a este vídeo lo he encontrado. Y ya por último os voy a enseñar el último dilatador que me he comprado por Aliexpress. Que es súper mono, que me muero. Que es... Ay, a ver si lo consigo sacar. Por favor, es que es súper bonito. Es que es súper bonito. Pero eso es así como de acero y huele mal. Para que veáis que yo me metía todo tipo de cosas en la oreja. Aquí tengo el tapón del rotulador. Que también lo tengo aquí guardado. Será, bueno, será, no sé yo, a ciencia cierta. Que es porque me lo metía en la oreja. Quiero que me haya explicado lo mejor posible. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah! 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 ¡Gracias!